El coordinador de la Red Latinoamericana y del Caribe por la Defensa de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, Jorge Freire, destacó que en la región los niños, niñas y adolescentes siguen siendo el sector relativamente más relegado en la atención y en las respuestas. Señaló que a pesar de los recursos económicos destinados en los últimos años, todavía hay un porcentaje alto de niños, niñas y adolescentes que son pobres en relación a la población total. En la Conferencia de Sistemas de Garantías de los Derechos de la Infancia en América Latina, organizada por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y la Red por los Derechos de la Infancia en México, mencionó que a pesar de los recursos que se vienen usando en los diferentes países, el impacto no se logra y es porque seguimos siendo la región más iniquitativa del mundo. Y esa inequidad genera que las respuestas que se hacen desde un nivel central no respondan a todas las realidades. Que sin duda en América Latina los pobres, los niños, niñas y adolescentes siguen siendo el sector relativamente más relegado en la atención y en las respuestas. Y el impacto más grande que tiene América Latina es por qué, si tantos recursos se vienen usando, el impacto no se logra. Y eso es porque seguimos siendo la región más iniquitativa del mundo. Si nos comparamos con las más regiones, claramente América Latina es más iniquitativa. Si pasamos al siguiente, ahí vimos por países y vamos a ver cómo México entró en un grado de iniquitativa. Si seguimos pasando, aquí por ejemplo, los grados de desigualdad por país. Y vemos cómo hay países muy desiguales, muy altos, un alto, medio y bajo. Encontramos a México, se vuelve a Sergini, en un nivel de desigualdad alto. Considero que el gran desafío para México es armar la ley de protección integral y dentro de ese sistema tiene que pesar el Sistema Nacional de Prevención y Protección de Derechos. Y considero que la realidad de la región puede ayudar a interactuar y pensar juntos. Una ley que será clave dentro de los 10 años para empezar a ver cambios reales en la realidad de los niños y las niñas. Reporto para noticiarnos Nuestra Visión, Gamaliel Velasco.